¿Dónde vas, Dani? A la carpeta verde Y aquí estamos en Hot Sunny Newark Y al rato vamos a ir a Manhattan Me voy a morir Se incendió ¡Corran! Y venía de que gente corriendo para acá Esa, esa fui yo ¿Quieres otro? No Esquite Todos los de la Ciudad de México ahorita van a estar de queso ¿Le podría pedir más chile, por favor? Claro que sí He venido a todo el camino a Nueva York por Esquite No No Está rico Este es el famoso High Line Park Se llama High Line porque antes era la segunda El segundo piso del tren Que corría atravesando Nueva York Hay un bicho Quítalo, 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 quítalo Buen trabajo ¿Qué es mañana? ¿Qué? Con los B&A Es que no El gol es no vomitarme Después vamos a estar tocando ahí Corte A 20-27 Corte A Se refiere a de que Corte 2 Yo pensé que era corte A de que Corte A, Corte B, C Toda mi vida Exacto No, corazón Mira mi amor Boba Es mi culpa Es mi culpa porque No terminaste la escuela No lo grabaste No, no, no Tengo que me da miedo Poderme sentar Perfecto, me puedo sentar Que se emocionaron de mi vestido Y lo hicieron a mi medida No, no puedo respirar Y me da los pies Pero feliz Y hay una muy mínima posibilidad De que haya un Es que la república 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 Pero hay poca posibilidad No está pa' Pero hoy No es el mismo lío Si no vamos a morir No vamos Vamos a morir Lo dice Hurricane Lee Así se llama Es expected to get Extremely dangerous By Friday Once we get there We're like Do you have the instructions Already? Oh, we forgot to tell you We're playing in the hurricane stage We're playing in the hurricane stage What is this? How is it? vamos a estar emocionados ¿cómo va a estar en la pantalla? ¿cómo va a estar aquí? necesitamos el track ¿cambio? no, no se puede ¿cambio? tenemos clic ¿cómo lo arreglamos? ¿cambio? ¿pero por qué no se puede? es nada más sacar 1 y 2 y 3 y 4 tenemos 20 pas la forma que podemos hacer con un micrófono de un computador y de un micrófono ¡Cambio! 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 ¡Nos hay clic! ¡Para entrar en las puntinas! ¡Cambio! ¡Soy un fan! ¡ website! Y yo estaba como, ¿qué? Yo estoy standing up. Sua abuela es como, ¡Petra Gantel! ¡Petra Gantel! ¡Sí! ¡Ok, a todos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¿Qué te van a hacer? No, prefiero que tú pongan la música. ¿Cómo? ¿Te enseña fotos? ¿Quieres fotos? Así, más o menos. Va a ser que así, pero que con plateado. O sea, son muy bajos y les puse el headset, o son un poco más alto, así que puedo ponerlos aquí. Me gusta más alto. ¿Verdad? Sí. Te confío en eso. Sí. Igual lo mismo. La canción entera. Con click. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Cómo fue eso? No, yo estaba sentiendo muy sed. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué le parece esa morra? La que está bailando su mola. ¿Cuál otra va a cantar? El del norte. Este... Ya, ya. Ya, ya está. Y ahora, corte A. Todas las fotos. Nada más. Aparte, corte A. No, corte A. No. No, corte A. Me dice todo en la fregada. Yo les... Les compartí tipo algo secreto, una vergüenza. Una que pase. Ustedes se burlan. Hay una chica muy joven con mucho que vivas y aprendes Pues ella hace pozole Pero yo creo que está muy bien No, muy bien Aparte de estar performando en BMA No, ¿qué canción quieres tocar? It's called More Yeah, More I see what you did there I see what you did there, ok Thank you so much guys Are you guys up for a little bit of rock and roll? How are you guys doing? I'm good? Yes I just wanted to say that we're super happy to be here with all of you guys Yes So, let's end the night with a BAM, alright? Thank you guys you guys were amazing That was amazing Thank you so much I'm a fan now I'm a fan Holy shit That was incredible Holy shit And he said it over the top to everybody Like it was live And he actually said it And I was like Okay Okay I get all flustered Like that's so nice to hear That's so cute That means we did our job correctly Congrats Wow, yay All of you guys are nervous I'm also nervous No, no, no No, no No, I'm nervous O sea, I'm going to be nervous I'm going to be nervous Right now I'm well Oh, no, I'm all nervous That's okay What has to happen? But it's nervous Very nice In the air That's what they were saying It's not even good That's it It's excitement But I'm nervous No, I'm much less than I'm bored No I'm still going to be I'm nervous I'm nervous No Por eso es mejor no estar nerviosa Porque no te sientes mal Ya he caminado más Me borro de nerviosa Yo tengo ese poder Ahorita lo importante es no estar nerviosa Calmarme, arreglarme, verme guapa Y luego ya ir Voy a estar de que ¿Nerviosa ahorita? ¿Y yo me siento perfecta? ¿Y yo me siento perfecta? ¿Y yo voy a trust el proceso? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué song es un video? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora de la música! ¡No, no, 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 no! ¿Puedes probarlo? Sí. ¡Ay, mi cantón! ¡Yo también, Elena! ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¡Perfecto! ¡Alright, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ay, mi verdad! ¡Estoy tan mal! ¡Yo también! ¡Fin! ¡Oigan, por fin vamos a tener Getty Images! ¡Estoy cansando, chicos! ¡Muy bien! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Cue las fotos de stock! ¡Porque Petunia no puede pasar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Los mío! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Estoy cansando! ¡Alentos! pero no le sabiamos que te guste bravo no tanta como tu ay no mames tu por que brincaste ah esta brincando me rompio mi vestido es bien a gusto te envidio tanto tu ya en pijamas tu ya como que ya me quiero quitar iban, necesito un favorzote de tu parte no me he tomado ni una sola foto esta noche antes de quitarme todo esto si, 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 ahorita vamos a cerrar muchas gracias, en el pasillo estoy ya muerta increíble el reto antes fue todo el mundo los amo y en camión y luego ya cuando entramos ya fue como que ok, aquí están y ya nos sentaron ahí y luego los lleve a una suite me da mucha risa que parece que estoy cruda porque tengo un lente, insisto parece chocolate caliente y eso es nada más porque no estoy maquillada pero... todo el mundo la... todo el mundo la... a eso si no los vi cerca pero si, si, pasaron al lado no, o sea... es que están perfectos o sea, es que... como una persona puede ser tan de que... aparte con el pelo... así es que se veían de que... chistoso, tampoco tardo chistoso imagínate que guardo mi pasta de dientes está en una cajita de cepillo de dientes y ya había cerrado mi maleta mi maleta pesaba 70 libras, o sea mucho ya la había parado todo, no la iba a volver a abrir y de repente veo una tapa de mi pasta de dientes y yo, oh oh entonces cuando llegue, ojalá lo más seguro es que sí va a estar todo lleno mi pouch de pasta de dientes